Hola, bienvenidos a una nueva emisión de E-Cube, el programa que te trae todas las novedades para tu vehículo. En la emisión del día de hoy te mostramos en detalle el proceso de fabricación de los resortes de suspensión. Esto es de la mano de RM. Además, en nuestro bloque de herramientas, DeWalt nos presenta su línea láser autonivelante para la construcción. También Vega nos habla de la importancia del cambio periódico del filtro de aire. Y te presentamos un taller que se especializa en reparar autos clásicos americanos. Hay mucho para ver en el programa del día de hoy. Esto es E-Cube, quédate con nosotros que ya comenzamos. Hola amigos de Equipment, mi nombre es Marcelo Ambroa, yo soy el gerente comercial de RM Resortes. Hoy vamos a mostrarles el proceso de producción de los resortes paso a paso. Como primer paso vamos a hablar de la materia prima que utilizamos. Nosotros recibimos acero SAE 9254 y 9260, con características especiales para fabricar nuestros resortes. El acero que utilizamos está certificado por normas ISO 9001, que garantizan la calidad de nuestros productos. Vienen en varillas con largos y diámetros especiales para que nosotros podamos fabricar nuestros resortes. Una vez recibido el acero, se procede al corte de las varillas en los largos necesarios para la fabricación de cada resorte. Una vez que las barras están cortadas a medida, se introducen en el horno para que sean calentadas a temperatura constante. El horno, en todo su largo, tiene controles de temperatura para que esté en una temperatura uniforme, para evitar cualquier tipo de variación en el calentamiento del material. El seteo del arrollado se hace computarizado para tener el control de todas las partidas de los resortes. Actualmente contamos con uno de los catálogos más completos del mercado, y al día de hoy contamos con más de 960 códigos en nuestro catálogo. Una vez que el resort es arrollado, cae en la batea de aceite, en la cual se templa para poder seguir trabajándolo. El resort termina así, lleno de impurezas, y necesitamos lograr que el resort termine con un pulido para poder trabajarlo, de esta manera. Para eso, se tiene que hacer un proceso de shot thinning, a través del cual se lo bombardea con pelotitas de acero, para que el resort tenga la terminación necesaria para que pueda continuar el proceso de producción en la cabina de pintura. Orlan Rover, fabrica y desarrolla desde hace 50 años, instrumental para todo tipo de vehículos. Orlan Rover, la belleza de la precisión. VDK Design, investigación, creatividad y compromiso en la fabricación de mobiliarios de trabajo. Quédate con nosotros, después de una breve pausa seguimos viendo el proceso de fabricación de los resortes de suspensión RM. Además, nuestro bloque de herramientas. También visitamos a Filtros Vega que nos habla de la importancia del cambio periódico del filtro de aire y te presentamos un taller que se especializa en reparar autos clásicos americanos. Ya volvemos. Continuamos viendo EQ, con todas las novedades para tu auto. Ahora comienza el proceso de control de calidad y pintura. Una vez que el resorte esgranallado, termina así, ya pulido, para que siga el proceso de pintura. Previo a eso, se le hacen 5 controles de calidad, uno por uno a cada resorte, para evitar cualquier falla en el producto terminado. Este es otro de los controles de calidad que se le realizan a nuestros resortes. A través de esta prensa de carga, se mide la carga de los resortes y se la compara contra la curva estándar del desarrollo del mismo, para ver el correcto funcionamiento en elasticidad y resistencia del resorte. Los resortes se pintan con una pintura en polvo, electroestática, la cual se adhiere al resorte y como vemos acá, pasa al horno de pintura, en el cual se calienta y se termina de adherir al resorte, dándoles un buen acabado. Ahora entramos en la parte final del proceso de producción del resorte. Un paso previo al embalado es que algunos resortes requieren la colocación de una manguera de PVC para el correcto funcionamiento dentro del conjunto de suspensión. La parte final del proceso de producción es el embalado. A través de todo el proceso, nosotros contamos todos los controles de calidad que se le realizan a nuestros resortes. El último se realiza aquí, que es donde se miden las parejas de resortes para que sean exactamente iguales, uno por uno. Cada resorte se controla para que una vez embalado, no tenga ninguna diferencia uno del otro. Cada juego de resortes lleva dentro de la caja un certificado de garantía, el cual avala al conjunto con una garantía de dos años. En este certificado ustedes podrán encontrar todas las características de nuestros resortes y también un código en el cual, ingresando a la página www.rmpoint.com.ar, ustedes pueden cargarlo y sumar puntos para obtener premios. Ese es nuestro sistema de beneficios y recompensas, llamado RM Point. Para más información sobre nuestros productos, pueden consultar nuestra página web www.resortesrm.com. Muchas gracias. A hielo tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería, autos de colección, volantes. Glaserit, la pintura original de su vehículo, recomienda su línea 90 de pintura base agua, la más alta tecnología alineada al cuidado del medio ambiente. Glaserit, línea 90, la pintura ecológicamente responsable. Glaserit, línea 90, la pintura original de su vehículo, Glaserit, línea 90, la pintura de su vehículo,lungs Lichterit. Parte de los equipos que intervienen en el proceso constructivo son los niveles láser. Pueden ser de acción pendular para interiores o niveles rotativos autonivelantes tanto para interiores como exteriores, teniendo un alcance de hasta 300 metros en el caso de este modelo. En el caso particular del modelo DW079, este nivel láser trabaja tanto en exterior como en interior. Tiene la propiedad de que el haz de luz concentrado es rotativo y marca una línea que podemos ver y tiene hasta un alcance de hasta 300 metros. Puede ser usado tanto de forma horizontal para tomar el nivel y el plomo con el punto que podemos ver en la parte superior. O trabajarlo de forma horizontal para trazar un eje vertical, por ejemplo, para nivelación de columnas. De esta manera se puede trazar el eje vertical y mantener toda una misma línea dentro del proyecto. Un instrumento muy utilizado también es el nivel láser para interiores pendular. En este caso el nivel emite tres haces de luz. Uno horizontal para trazar el nivel, uno vertical frontal. Y uno vertical también para tener la referencia tanto del techo, pared y piso. Y uno vertical también para tener la referencia tanto del techo, pared y 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 pared. Para cualquier otra consulta, por favor visitarnos en nuestra web. Embragues IAR, constante evolución y liderazgo. Tecnología aplicada en vehículos pesados y maquinaria agrícola. Embragues IAR, la evolución de una marca. IARMetal.com Tronador, todo en accesorios y equipamiento 4x4. Calidad ISO 9001. Visite tronador.com.ar Quédate con nosotros. Después de una breve pausa visitamos a Filtros Vega. Ellos nos hablan de la importancia del cambio periódico del filtro de aire. Y además visitamos un taller que se especializa en la reparación de autos clásicos americanos. Quédate con nosotros. Ya volvemos. Continuamos viendo EQ con todas las novedades para tu auto. Mi nombre es Walter García. Soy asesor técnico comercial de Filtros Vega. Y hoy estamos aquí en Norauto para explicar los cambios de filtros de aire. Todos los vehículos, ya sean de nafta o diésel, necesitan de aire que le entre al motor para la combustión. Este aire debe entrar al motor lo más limpio posible. Para ello lleva un filtro que se debe cambiar a intervalos regulares de aproximadamente cada 10.000 kilómetros para mantener la vida útil del motor. En cambio, si el vehículo es utilizado en zonas donde hay mucho polvo en suspensión, como ejemplo en el campo, es recomendable acortar los intervalos de servicio. Para el reemplazo del filtro de aire, lo primero que se debe hacer es retirar la cubierta de la carcasa portafiltro. Retirar la unidad que ya está sucia. Colocar un trapo donde está la admisión de aire, para que no haya resto de polvo que puedan entrar en la admisión. Y sopletear o limpiar con un trapo la parte de polvo que queda en la carcasa portafiltro. Luego se reemplaza el filtro de aire por un filtro de aire nuevo. Se vuelve a colocar la cubierta de la carcasa portafiltro. Y se hace el ajuste de todos los tornillos y trabas que tiene para que quede bien asegurado el filtro de aire. Porque lo que se debe lograr es que todo el aire que va a entrar al motor debe pasar previamente por el filtro. En ningún caso es recomendable el sopleteado del filtro de aire. Dado que el polvo que atrapa la fibra del papel es el que tapa el papel. El que sale con el sopleteado es un polvo que está suelto y no tapa el filtro. Para poder sacar el contaminante que tapa la fibra del papel hay que darle tal presión de aire que rompería la fibra y ese filtro dejaría de filtrar. Un filtro de aire de mala calidad va a permitir que entren contaminantes a la cámara de combustión. Esos contaminantes se van a mezclar con el aceite y van a provocar un hollín que va a provocar un proceso parecido al del lijado de los pistones y los cilindros. Un filtro de aire tapado va a provocar mayor consumo de combustible y una pérdida de potencia en el motor. Los filtros de aire desvega están construidos con un papel filtrante que retiene partículas del orden de los 30 micrones. Y además están construidos con poliuretano para garantizar la estanqueidad de los mismos. Es decir, que todo el aire que entre al motor debe pasar a través del filtro. Para tener en cuenta, para el reemplazo de los filtros de aire tipo rectangular o también llamados filtros panel, es muy importante las dimensiones del mismo. Dado que si el filtro es más corto, se corre el riesgo de que haya pasaje de aire sin filtrar. Y en caso de que el filtro de aire sea más grande, hay que apretarlo para que entre y quede deformado. Y puede haber pasaje de polvo que no pase a través del papel. Filtros Vega, además de filtro de aire, tiene la gama más completa del mercado para lo que es filtros de aceite, filtro de habitáculo, filtro de inyección, lámparas, bujías de encendido y bujía de precalentamiento y bocina. Agradecemos mucho a Norauto el préstamo de las instalaciones en el día de la fecha. Rey Goma, desde 1938, fabricando autopartes de goma en goma metal de alta calidad. Garantía de 12 meses, sin límite de kilometraje. Wobron, trayectoria e innovación tecnológica. Líder en línea automóviles, utilitarios y pick-up. Embragues Wobron, innovación y experiencia. Wobron.com.ar Mi nombre es Luis García, bueno, soy el dueño del taller V8 Rugiendo. Me dedico a restaurar autos americanos de los años 50 al 80. Estamos con un proyecto muy importante ahora de un Corvette 63, Split Window, que es un auto muy, muy particular porque se han hecho muy pocos y acá en Argentina se ven muy pocos. Y bueno, tenemos la suerte de poder restaurarlos nosotros. Aquí detrás tenemos varios Corvettes en los cuales estamos trabajando. Algunos ya, bueno, ya están restaurados y están para hacerle algunos detallecitos y otros están en proceso de restauración para terminar esperando algunos de sus repuestos para ser terminados. Nosotros nos especializamos también en Corvette, es uno de los autos que más hacemos. Bueno, acá atrás mío también tenemos un muy buen proyecto que estamos haciendo, que es un Plymon Roadrunner del año 75. Es un auto también que para la gente de Mopar se va a poner contenta porque hay muy pocos Mopar armados, así que esto va a ser un lindo proyecto para que vean. Se trata de un Plymon 75 con una mecánica 318, con una compresora Paxton. El auto se restauró a fondo, estaba completamente desarmado, muy malo. Hubo que reparar todo lo que es molduras, baguetas, interiores, todo. Y bueno, rehacer todo lo que es carrocería, chapa y pintura. Y bueno, se ha logrado un buen resultado. El auto tiene toda una suspensión especial que trajimos también de afuera, con unos frenos wheelwood en las cuatro ruedas. Las llantas son de 17 pulgadas, con cubiertas de 2.75, 50, 17. Y bueno, esperemos que ande fuerte, que es lo que pretende el dueño. Este proyecto, bueno, es un Camaro 69, que para la mayoría o la gran mayoría de los fanáticos de Camaro dicen que es el mejor año, el más lindo de todos. Es discutible, a algunos les puede gustar más, a otros menos. Este auto se restauró completamente, vino muy mal de carrocería, muy chocado, muy reparado, muy podrido. Y bueno, se le cambiaron todos los paneles, se trajeron todos los paneles de afuera, puerta, capo, guardabarro, frente, tapa de baúl, todo. Menos el techo, se trajo todo y se le cambió todo, así que prácticamente quedó cero kilómetro el auto. Después se armó con una mecánica de Blueprint 383, de 430 caballos, con una Tremec de Quinta, una TK600, los frenos son Wilbur, tiene parrillas tubulares, Urlova el West. Es un auto que realmente está armado con todo lo que se le puede poner, como para que quede súper deportivo el auto. Bueno, tenemos acá un denominado hoy en día Rad Road, es una moda nueva que, bueno, está creciendo hoy mucho. Y bueno, fue algo que nos pidió un cliente, si nos animábamos a hacer un Rad Road. Y bueno, acá está el resultado. Se hizo en base de un Chevrolet 34 Sedan, dos puertas. El auto se desarmó todo, se fabricó un chasis nuevo, todo rotulado, con suspensión, con amortiguación regulable, freno a disco con cáliper de 6 pistones, en las cuatro ruedas, diferencia de autoblocante, todo. Y una mecánica Chevrolet 350, cero kilómetro, con una caja de quinta. Bueno, eso hizo que el auto sea muy confiable, ya que los Rad se trata de hacer un auto, digamos, si bien es desprolijo y oxidado y todo, que también sea funcional. Este auto es muy funcional y es también para mí lo que lo hace más lindo todavía, porque a pesar de estar así, de aspecto feo, es un auto que anda muy rápido y muy bien. Acá atrás mío está un Mustang Fastback del 67, que es el próximo proyecto a hacer, que es un proyecto muy importante que me pidieron, que va a ser un clon de un Mustang Eleonor, un Shelby GT500 Eleonor. Como no se ha hecho ninguno todavía acá en Argentina, es un proyecto bastante serio que confiaron en nosotros para que lo hagamos. Estamos acá con un Mini Cooper del año 69, inglés, con el volante a la derecha, que hay muy poco, pero como dijimos, restauramos autos americanos, pero bueno, acá tuvimos un pequeño desliz, y como todo fierrero, y nos gustan mucho los fierros, este era un lindo proyecto que nos trajo un cliente. Cuando llegó, era color azul, bueno, se transformó todo, quedó en rojo, y se hicieron bastantes reformas, porque el motor de mil centímetros cúbicos se lo llevó a mil trescientos, con una leva se le hizo la tapa, tiene un Weaver 45, es un autito que anda ciento setenta kilómetros por hora reales. Espero les haya gustado la visita al taller de Beocho Rugiendo, y nos vemos próximamente con unos nuevos proyectos. Y esto fue todo por el programa del día de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y recuerden que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Y nos encontramos con una nueva emisión de Equipment en una semana, el programa que te trae todas las novedades para tu vehículo. Que tengan una excelente semana, y gracias por mirarlos.